Guadalupe, Guadalupe, bendice a los locos de mis trupes Bendice a mi madre, dile que no se preocupe Guadalupe, bendice a los tigres de mi bloque, a mi pae, a mi broki, no los toquen Yo no supe, por lo que quise y no pude, prometí que iría a despedirme y no pude Prestondeamos, te amo, corre, caratones, damas, vagabundo y cartones Una vuelta al mundo, amores, por la noche loles, a la mañana lloro a mares A mediodía en tu puerta dejo flores, si me deja abierta la cerca de los rosales Pero si no la dejas, flores marchitas, abuela tengo un duelo, quizá muero, estoy cerquita Bajo del tren hay un cartel que pone hallita, al lado una lápida con dos fechas escritas Ah, safi, safi, mesián, ah, una misa y ese y can, ah, con los mayores d'Artagnan, ah, la merna, plutogian Eres mi psicóloga, tu mamá en el diván, el sirián, el lavabo, el plan Florencia, eterna, no la moda de Milán, te dormí en la calle a la suite de Melián Ponme una rosa en la boca pa'l baile, no pidas el caché, no te llegas pa'l raide Abre la ventana, José Merced Aire, a veces no te entiendo, parece que me hablan braille Somos raperos con capuchas como frailes, si no pinchas te mordemos como los rock bailes Los del Mercadona echan lejía en los containers, pa' que nadie coma lo que ya no quiere nadie Una vuelta al mundo, amor, y por la noche, lol, a la mañana lloro a mares A mediodía en tu puerta dejo flores, si me deja abierta la cerca de los Una vuelta al mundo, amor, y por la noche, lol, a la mañana lloro a mares A mediodía en tu puerta dejo flores, si me deja abierta la cerca de los Rosales Guadalupe Una vuelta al mundo, amor, y por la noche, lol, a la mañana lloro a mares Y en la puerta te dejo flor Y en la puerta te dejo flor